El 25 de febrero iniciamos el ciclo 2013. Abrimos nuevamente las puertas del Colegio Privado John Kennedy, ansiosos de recibirlos a ustedes, queridos alumnos, con varios cambios y con muchas novedades que se presentan como un desafío y que implican un gran esfuerzo de parte de todos. La institución fue creciendo en el pleno convencimiento de producir más y mejores servicios educativos. Hoy cumplimos 20 años de vida sólida y pujante con un personal comprometido y capacitado que propicia en su tarea y trato cotidiano un clima ameno de contención y promoción humana. Este proceso de afianciamiento nos obliga aún más a seguir acrecentando nuestra oferta educativa de calidad en todos los niveles. Agradecemos a las familias que año a año depositan la confianza en esta institución educativa y asumimos el compromiso de educar a nuestros niños y jóvenes, estimulando el desarrollo de una gran capacidad de liderazgo. Que trabajen en equipo, que sean críticos, creativos e investigadores. Tengamos todos un excelente año escolar. Es un mensaje de directivos, docentes y personal del Colegio Privado John Kennedy.